Hasta el 15 de febrero se puede visitar la exposición Mira y Toca en el Centro Cívico José Saramago. Esta exposición se compone de más de un centenar de instrumentos clásicos, populares y étnicos, que los asistentes tienen la oportunidad de tocar. Además, se complementa con una serie de talleres, visitas guiadas y conciertos para escolares y público en general. Germán Torrellas, director de orquesta, conoce todos estos instrumentos. Divulgador incansable de la música, pone su experiencia y talento al servicio de escolares, jóvenes y adultos en esta interesante exposición interactiva de instrumentos musicales. Nos encontramos con Germán Torrellas, propulsor de esta exposición. ¿Cómo surgió la idea? Esta, concretamente, de la exposición es consecuencia de una anterior, fue una iniciativa de Ibercaja, con quien hemos estado trabajando hace ya casi nueve años, haciendo conciertos pedagógicos y didácticos, que la primera se llamaba Atrévete con la música clásica. Vimos el interés que suscitaban los instrumentos en los chicos y las chicas y los mayores también. Y aprovechando que nosotros habíamos ido haciendo en todos los años que llevo en el oficio una colección muy extensa, pues se nos ocurrió esta idea de mira y toca, que era la posibilidad de que la gente venga a entrar en contacto un poco con la música clásica, aunque hay también muchos instrumentos populares, pero sobre todo con la música clásica, explicar un poco qué es la música clásica, qué significa, utilizando como escenografía y como gancho los instrumentos. No es más que un truco, un truco de marketing cultural. Funciona muy bien, yo creo que nos estamos acercando al medio millón de niños en toda España hasta este momento y funcionan los niños, la verdad es que la atención, una pena que no podáis grabar una función con niños, porque es realmente sorprendente a los niños, cómo les interesa cuando les das algo que tiene contenido y está resultando extraordinario, estoy encantado de la vida. Y viene mucha gente también por la tarde, estamos de 5 a 9 todos los días hasta el día 11, creo que eso, 12, 15, hasta el 15 de febrero y todos los días de 5 a 9 menos el domingo, con lo cual pueden venir los mismos niños que vienen por la mañana a la actividad, pueden venir por la tarde con sus padres, en fin, yo creo que ha desbordado todas nuestras expectativas. Y parece que la gran novedad de estas exposiciones, además de mirar, de conocer la música, cómo funcionan los instrumentos, es tocarlos. Claro, se llama mira y toca, el toca referido a tocar, a hacer sonar los instrumentos, hay gente que interpreta más tocar como manosear, no es eso, está todo lleno de carteles, no tocar los instrumentos sin previa consulta, porque hay muchos instrumentos que no se pueden coger de cualquier manera, y cogerlos con cuidado. Se pueden tocar, la mayoría de ellos, algunos que por viejos o por higiene, como pasa con los instrumentos de viento, que hay gente que dice, puedo tocar y digo, hombre, hay que limpiarlo, etcétera, todos tienen sus exigencias, pero si la gente viene con calma y realmente con ganas de probar los instrumentos, prácticamente todos están a disposición de las personas que vienen, pero insisto, sentados en una silla, cogiendo bien el instrumento, no se trata de, son algunos instrumentos muy delicados, son los instrumentos que usamos nosotros en nuestros conciertos, hay instrumentos muy, muy valiosos, instrumentos incluso, algunos originales, hay instrumentos del siglo XVIII, otros del siglo XVII, entonces son instrumentos, algunos muy, muy costosos, ¿no? Entonces se pueden tocar, en efecto, no hemos tenido prácticamente ningún problema, algún accidente con algún niño que ha mal interpretado, pero normalmente llevamos ya, te digo, pues yo creo que con esta exposición, este es el tercer año que estamos haciéndola, y no hemos tenido ningún accidente reseñable con niños, con adultos alguna vez, pero siempre por eso, porque, ¿esto cómo se coge? ¿esto cómo es? Entonces ya lo han cogido, ¿no? Entonces no, no hay que cogerlo de esta manera, los instrumentos, como sabes, tienen mecanismos muy, muy delicados, entonces, pero en general muy bien, o sea, lo de poder tocar es muy interesante y le da a la exposición una dimensión diferente, yo con mis propios hijos, cuando hemos ido a la exposición, he visto que se aburrían, y en cambio, cuando hemos hecho, les hemos llevado a una exposición en la que podían ellos participar, es otra visión completamente diferente, y entonces los niños se pasan aquí, hay niños que vienen aquí hasta una hora, tan ricamente, ¿no? Probando el arpa, un violín, tocar un poco algún instrumento de percusión, o alguno de los instrumentos de viento que se pueden tocar, en fin, realmente es una particularidad muy novedosa, y muy heroica, porque poner los instrumentos en peligro es heroico. ¿Se ha dado la casualidad, Germán, de que hayas orientado o reorientado a alguien a su vida profesional, o a oír la música, a tocar algún instrumento después de visitar esta exposición? Yo creo que, sobre todo por la mañana, con las actividades paraescolares, les damos una visión muy real de la música clásica, no hacemos una visión mesperpéntica o divertida, es una actividad académica, entonces les decimos lo que es de verdad la música clásica, entonces surge, siempre hay un porcentaje de niños, el mismo porcentaje de gente que le gusta la música clásica, la música clásica no es mayoritaria, evidentemente, nunca lo ha sido, entonces esa minoría sigue estando ahora patente, entonces los niños que les interesa la música clásica son los que vienen por la tarde, los que se han interesado, y esto es en efecto, aquí algún padre ha venido, ¿qué le has dicho al niño que me ha dicho que le compre un violín? Porque lo han probado, les ha gustado, les he explicado un poco en qué consiste, yo soy de una política de decir sobre la música clásica realmente lo que es, la música clásica no es guay, no es divertida, es otra cosa, es una disciplina intelectual, y se lo cuento a los niños de 7-8 años, lo entienden perfectamente, y los que realmente les interesa, pues vienen, y funciona, ya lo creo que funciona, hay muchísima gente que se ha interesado en las exposiciones, en Teruel, en Zaragoza, en Galicia, en Extremadura, el mes pasado, y aquí seguro, seguro que habrá alguno que dirá, oye, pues es interesante, pero ya digo, es una disciplina muy, muy particular, la música clásica tiene unas características muy, muy definidas y muy exigentes en muchos casos, ¿no? Entonces, los niños que les gusta, pues fenomenal, ¿no? Yo empecé así, a mí nadie me dijo, nadie me engañó con la música clásica, y empecé a estudiar música muy pequeño porque me gustaba realmente, ¿no? Y no es mejor ni peor, sino simplemente que es una disciplina minoritaria, ¿no? Pero aquí se puede uno, por lo menos, acercar a ella e intuir si le puede interesar o no. Gracias, Germán. Ya lo saben, hasta el 15 de febrero, en la sala de exposiciones del Centro Cívico José Saramago, aquí en el barrio de San Icasio, pueden ustedes acudir a esta exposición para conocer la música, conocer instrumentos, mirar y tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!